Buenas a todos, gracias por su presencia. Y ahora nos acompaña el doctor Albatarao, que es licenciado en Administración y Administración de Empresa y doctorado en Economía. Y va a presentarnos su libro, Escuela Autónoma de Madrid, y su tesis fue directiva por su huelta de salud. Gracias, gracias. Bueno, buenas tardes y gracias por venir. Perdón si estoy un poco constipado, pero la voz hoy me tiene totalmente tomado este cambio de tiempo. No estoy acostumbrado a, como profesor universitario que soy, no estoy acostumbrado a dirigirme a una audiencia que me preste atención. Así que puede ser que esté un poco nervioso. Gracias. Bueno, el libro, como muy bien han dicho, es un, vamos a decir, una versión modificada, una versión recortada de mi tesis doctoral. La tesis la deposité a finales del año de 2019, luego se leyó en 2021, bueno, periodo COVID, se tuvo que hacer online, un poco de cambio. Y para publicarla le hemos tenido que, vamos a decir, barnizarla un poco. Le tuvimos que quitar dos capítulos porque ya era de una extensión demasiado larga y, bueno, no queríamos rivalizar con la acción humana en ser un libro así de grande. ¿De acuerdo? El libro está dividido en siete capítulos. El primero de ellos es el más, vamos a decir, académico. Todas las tesis doctorales tienen que empezar diciendo una justificación, vamos, de por qué se ha escrito, de que esto es la leche, releche, y que es lo mejor que se ha escrito nunca y que nunca se ve escrito sobre el tema y que somos los mejores, ¿vale? Entonces, justificación, objetivos, luego vendría un capítulo que sería un breve resumen de la historia de la escuela austríaca, ese se ha quitado, tampoco se dice nada nuevo, era muy introductorio, seguro que la mayoría de los que están aquí lo conocen. Luego entraríamos ya en lo que sí sería la cuestión de escuela austríaca de Madrid propiamente dicha. Yo tuve la idea, se me ocurrió el primer día del máster, el primer día del máster en la presentación, Jesús dijo, bueno, pues este grupo de académicos que poco a poco va cogiendo el nombre de escuela austríaca de Madrid, o escuela de Madrid. No le quise poner el título de escuela de Madrid porque se puede confundir con los filósofos estos de Ortega y Gasset, de la primera mitad del siglo XX, Zubiri, por ejemplo, entonces consideré más adecuado ponerle escuela austríaca de Madrid. Yo lo que hago en la obra es una división en tres momentos o en tres generaciones, que empiezan con Luis de Olariaga, que es el más antiguo antecedente que he encontrado, que ya en los años 20 y 30 tiene escritos siguiendo sobre todo a Hayek, más austríaco. Seguimos con autores, por ejemplo, como Alberto Ullastres, que fue ministro de Hacienda en la dictadura, en los planes de estabilización, por ejemplo, y que, dato curioso, tiene la primera tesis doctoral sobre el padre Juan de Mariana, sobre el pensamiento económico del padre Mariana. Estos antecedentes llegan hasta finales de los años 50. La siguiente generación serían los hermanos Rechalbiol, sobre todo con la tesis doctoral que defiende Joaquín Rech en el año 57. Entonces se llamaba Universidad Central de Madrid, hoy en día es la Universidad Complutense. Este libro he contado en más de una ocasión que, para leer su tesis doctoral, fue un poco jungla, porque yo sabía que esta tesis existía, pero con un libro que tenía 60 o 70 años, pues cuesta un poco buscarlo. Entonces había que ir al depósito histórico de la Complutense, que está en San Bernardo, pedirlo, yo pedí llevármelo a casa, me dijeron que no, me decían que necesitaba el permiso escrito del autor. Difícil porque ya había fallecido hacía 30 años, entonces evidentemente no lo iba a tener. Luego cuando le embrié el capítulo a Huerta de Soto, me respondió y me dijo, hombre, habermelo pedido porque yo tengo una copia del doctorado. Y yo digo, pues ahora ya me entero. En fin, tenía que ir todos los días a leer la tesis allí porque no me dejaban sacarla. Bueno, nos va a hacer un poco de un spoiler en los bomberos. Bueno, luego entramos, esta segunda generación, el gran espaldarazo que tiene es que se crea una fundación, la fundación Ignacio de Villalonga, que era un banquero, que dota una fundación que le pone 700.000 pesetas de la época, que era un dineral para esos tiempos, donde empiezan a traducir las obras de la escuela austríaca y a publicarlas. Ya existía alguna publicación previa, pero prácticamente muy minoritaria. Esta segunda generación yo la llevo hasta los años 80, que es cuando yo creo que la escuela austríaca aquí en Madrid sí ya tiene un sitio en la academia propiamente dicho, que es a partir de que a Huerta de Soto lo hace el profesor. Primero en la Complutense, luego a partir del año 2001, si mal no recuerdo, en la Rey Juan Carlos, justo cuando abre. Y ya empieza a crear una amalgama de discípulos en absolutamente todas las ramas dentro de la economía, todas las disciplinas, hasta una situación que es absolutamente inédita en España, y es que ha dirigido casi 60 tesis doctorales. La mayoría de catedráticos, a lo mejor han dirigido en toda su vida, 10, 12, 15, como una cosa rarísima, pero es que aquí vamos camino de 60, son 50 y algo, si mal no recuerdo ahora mismo, y esto es desde luego una proeza, es que son 2-3 al año. Para todo lo que hemos pasado por ese proceso, tutorizar 2-3 tesis al año, desde luego es un portento intelectual. Esta tercera generación yo la llevo ya hasta la actualidad, yo creo que no he querido empezar la cuarta, porque eso lo dejo para la Escuela Austriaca de Madrid segunda parte, que a ver si me dedico, compren el libro, a ver si me quito de dar clase y ya me quedo vendiendo el libro. Aunque bueno, la siguiente generación serían ya los economistas, vamos a decir, más jóvenes, a discípulos más jóvenes, pues como Philip Bagus, el profesor Miguel Alonso, el profesor Bastos, etc., etc., que no tienen por qué ser estrictamente madrileños, vamos a decirlo, sino que han crecido al calor de esta corriente. Luego, el resto de capítulos, pues por ejemplo, ya se va haciendo un análisis autor por autor, de sus obras, de sus libros, de sus artículos, de sus aportaciones, que además creo que dan para bastante, porque con cada uno de ellos se puede sacar algún tipo de rama o ramificación dentro del tronco principal. Luego también hay otro capítulo sobre congresos, seminarios, etc., etc. Esto también me volvió un poco loco, porque lo que esta gente hace es que no se hacen una idea, o sea, de publicaciones, de asistir a congresos, de dar conferencias, es increíble, vamos, es para que cualquier historiador se vuelva loco. Luego terminamos con un último capítulo donde hablamos de los debates actuales dentro de la Escuela Austríaca de Madrid. He intentado ser lo más aséptico posible, porque yo sé que aquí, en cuanto uno se mete en el tema de la reserva fraccionaria, vamos con el cuchillo entre los dientes. Entonces, he intentado dejarlo ahí como planteado, los argumentos de uno, los argumentos de otro, y luego ya cada uno que decida, y también como una buena intención dentro de las tesis doctorales, es need further investigation, esto que siga en el futuro, que lo cojan las nuevas generaciones. Pues esto básicamente es lo que se puede encontrar en la obra, tardé cinco años en escribirla, compaginando actividad laboral, es duro, todos los que hemos pasado por este proceso, pero bueno, al final creo que merece la pena y a los libros se les quiere como a un hijo, porque es que se le echa tanto tiempo como a un hijo. Bueno, pues por mi parte es eso, si quieren podemos debatir un poco, hablar, hacer alguna pregunta. El libro está disponible fuera, ¿eh? Esa ya la contesto. Estoy totalmente abierto a preguntas. Pues mira, a mí me gustaba, dentro de la economía, lo que yo tenía claro es que me quería dedicar al pensamiento económico. O sea, es la parte que más me interesa. Luego en cuestiones laborales, uno termina dando absolutamente de todo. O sea, yo estoy hasta las narices de llenar la pizarra de ecuaciones y de integrales y ya está, ¿no? Pero sobre todo fue la idea que fuera algún tema inexplorado, que creo que eso lo cumple, y que existieran fuentes suficientes. Porque hay muchas veces que nos ponemos a hacer estudios sobre alguna corriente o algún economista de hace 300 años y cuesta mucho trabajo. Lo bueno de esto es que está todo en Internet. Y era relativamente sencillo, prácticamente todo. Excepto la tesis de Rachel Biel, como ya he explicado. ¿Cierto? Gracias. Y me pone... Sí, es muy interesante porque yo digo que a nivel europeo, yo diría que campeones absolutos. Y a nivel americano, hombre, Norteamérica, evidentemente, con el Mises Institute, etc., pues es el gran centro austríaco por razones evidentes, ¿no? Tenemos otros, como por ejemplo la Universidad Francisco Marroquín, nuestra Santa Madre, allí en Guate, ¿no? En Sudamérica también hay algunos que los menciono. De hecho, me han contactado bastantes hispanoamericanos diciéndome, pues, hay que hacer una versión de la escuela austríaca en Argentina o de la escuela austríaca en Chile o de la escuela austriaca... Y digo, es verdad, ponte con ello. Ya que sois jóvenes, adelante. Pero es verdad que uno, yo diría que medalla de plata ahora mismo es Ciudad de Madrid. Desde luego en Europa el que más... Porque suele haber... ¿Hay algún austríaco en esta universidad? Pues, como un ejemplo, Guido Ousman, ¿no? Que está en Angers, allí en Francia. Pero es que está el pobre hombre solo, ¿no? Monta su reunión una vez al año. O tienes alguno, por ejemplo, en Londres tienes el Institute of Economic Affairs, pero esos son más liberales genéricos, ¿no? No son... Aunque la mayoría son austríacos, creo yo, pero bueno, son más... Es asépticos, ¿no? O intentando abarcar todo. En el mundo hispano parlante, desde luego... Perdón. ¿Y en Viena? Y en Viena también hay unos cuantos, pero en lo que a producción científica se refiere, de tema de artículos, de temas de tesis, de temas de libros, ahora mismo Madrid va primero, va campeón absoluto. Es como el Madrid con las Champions, que le lleva mucha ventaja a los demás. Ah, hola. Sí, sí. Sí, sí. Realmente, usted me lo está en Salamanca, y a día de hoy, como explica, el tema más importante es la Madrid, no habría que empezar a la representación... Sí. Llamarle escuela española, ¿no? O algo así. Sí, en cierta forma, sí. De hecho, hay algunas páginas que se dedican a la escuela de Salamanca, muy brevemente, ¿vale? Pues las ideas de las tríacos, como digo, está sobre todo en ese capítulo 2 que se ha tenido que quitar, pero sí es cierto. El análisis, por ejemplo, de la preferencia temporal, del precio, precios justos, desde luego un de sus raíces en la escuela de Salamanca. O sea, los historiadores del pensamiento económico se han vuelto locos intentando demostrar que Menger tenía cierta influencia, si conoció las obras de la escuela de Salamanca de alguna manera. De momento, no se ha podido demostrar. Hay que tener en cuenta que cuando Menger escribe a finales del siglo XIX en lengua alemana y las obras de la escuela de Salamanca estaría en la Biblioteca Nacional y para de contar en el mundo, ¿no? O sea, no era como hoy en día en internet que está, como decía Antonio Escotado, que es la mayor biblioteca de la historia de la humanidad, que está todo y gratis. Entonces, evidentemente, no. Se le ha intentado rastrear porque, hombre, las ideas llegan normalmente por influencia, ¿no?, directa, pero parece que no. Poniendo otro ejemplo de lo que se habla en el pensamiento económico, pues la revolución marginalista. Karl Menger, Leon Van Rasch y William Stanley Yvon llegaron a las mismas conclusiones sobre el marginalismo, cada uno en una ciudad distinta, en un sitio distinto y no se conocían entre ellos, ni conocían la… O sea, que Menger y los austríacos hubieran llegado a las mismas o parecidas conclusiones en ciertos ámbitos, sí. ¿Quiere decir eso que se conocía? Lo más normal es que no. De hecho, también lo cuento en el libro, por otro de los… bueno, hablando de las raíces de la escuela austríaca en España y menciona a Marjorie Grace Hutchinson, señora que aunque era británica, luego se retiró aquí en España y de hecho fue el que acuñó el término escuela de Salamanca, que también al principio tuvo mucho debate sobre si era correcto o no, pero bueno, ya se ha quedado como escuela de Salamanca y esta señora, pues porque hablaba español y pudo traducir para su tesis doctoral los textos de los escolásticos y no hubiera sido hasta a lo mejor los albores del siglo XXI. ¿Qué elementos comunes encontraste en… bueno, más allá yendo un poco del tema de la escuela austríaca en Madrid, ¿pueden haber entre Viena, Salamanca y Madrid? Bueno, sobre todo el centro universitario o el ambiente universitario, como sabemos Salamanca se convierte, vamos a decir, en una de las grandes potencias universitarias porque España es una de las dos grandes potencias del momento, rivalizando con Inglaterra, entonces, bueno, pues era normal que la Universidad de Salamanca puntera en España, pues fuera de las más punteras en el mundo. Eso pasa también en la Universidad de Viena, a finales del siglo XIX, la universidad, entre finales del siglo XIX y principios del XX hasta la Segunda Guerra Mundial, bueno, hasta la llegada de los nazis, que abruptamente eso salta por los aires, ¿no? La Viena de principios del siglo XX era un portento intelectual en una ciudad relativamente pequeña. La cantidad de pensadores de tantas disciplinas y tan buenos, desde Sigmund Freud a Ludwig Wittgenstein, por cierto, que era primo de Hayek, por citar otro ejemplo, von Baber y von Wieser, dos economistas que se les llama también de la escuela austríaca, no se saben que eran cuñados, estaban casados con dos hermanas, ¿vale? De hecho hay fotos de los dos pescando juntos y esto era algo muy normal porque, ya les digo, era una ciudad más pequeña, pues Karpopper, etcétera, y todos tenían ese centro neurálgico en la Universidad de Viena. Entonces ahí, en ese sentido, ese creo que es el gran foco, siempre la universidad como madre del conocimiento. ¿Habías levantado la mano? Sí, también me suena que a Thomas Jefferson le tenía el de moneta de mutación en su biblioteca, se ha descubierto con los años. O sea, los padres fundadores de Estados Unidos, al menos algunos, conocían la obra del padre Mariana, ¿cuál es? Es curioso. Franklin también, sí. Y también parece que Thomas Jefferson le prestó algunos libros a John Adams, por ejemplo, que se prestaban libros entre ellos, era gente con un interés intelectual bastante grande. ¿Qué tú crees que parte de la Universidad de Europa del Marín para la escuela austriaca? Porque tú sabes que aquí ya tienen tres profesores austriacos. Bueno, precisamente de ahí viene la palabra escuela. No de escuela de niños, sino de crear escuela, ¿no? Como decimos en español, de crear un grupo de pensadores, de economistas, de investigadores, y queremos verlo que poco a poco vaya en camino. El ejemplo otro que es muy bueno es la escuela de Chicago. Hacieron todos al calor de la Universidad de Chicago. Poco a poco van copando puestos y se van difundiendo. Entonces, es un poco lo que pasó en la Rey Juan Carlos, ¿no? Hace unos 20, 20 y algo de años, ¿de acuerdo? Normalmente había algún autor. Esto es la diferencia tan fundamental entre un economista, que puede ser muy, 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 muy bueno, ser el mejor en su ámbito, y crear escuela. Que eso es otra cosa y cuesta mucho trabajo. Mucho. Te voy a pensar, te voy a decir otro autor, que es austríaco de nacionalidad, pero no es de la escuela austríaca. Por ejemplo, Zumpeter. Zumpeter fue un economista genial y súper reconocido en su época, pero Zumpeter fue un lobo solitario. Nunca tuvo unos discípulos, una escuela, ni en Viena, ni lo tuvo en Harvard, cuando se exilió en Estados Unidos. Y ha habido muchos así en la historia. Ha habido otros que sí, pues otro ejemplo es Keynes. Keynes sí crea, desde Keynes en Cambridge, todos eran keynesianos, ¿vale? Pues el caso de los austríacos, cada uno en su lado va poco a poco creando esa escuela y esto, como te digo, es rarísimo porque lleva mucho tiempo. Mucho, mucho. ¿Al margen de esta proyección de la escuela de la Rey Juan Carlos y otra universidad privada que tiene catedral de la universidad? ¿Pueden llegar a permear con esta gran producción otras universidades públicas en las cuales están muy no representados, sino no representados? Uf, uf, a ver, adivino no soy. Poder se puede, poder se puede, pero cuesta mucho. Yo creo que en las públicas sobre todo cuesta mucho trabajo, porque hay un, ¿cómo se puede decir? Una clase dirigente asentada que sacarla o moverla o cambiarla o, uf, cuesta tanto, 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 lo cual no quiere decir que, sí, yo conozco a tal profesor que es austríaco, que está en Valencia y yo conozco a tal profesor que está en Valladolid, pero el hecho de crear escuela lleva ya tanto y necesitas un bagaje o, utilizando una palabra que nos gusta mucho a los austríacos, tanto capital detrás que cuesta mucho. En las públicas lo veo más complicado, es más complicado. Por cierto, aprovecho de decir que la universidad pública está en crisis absoluta, que el año pasado fue la primera vez en la historia en España, que ya hay más alumnos de grado en la universidad privada que en la universidad pública. Sí. Ya en máster ya lo era, pero en grado también ya hay más en la privada que en la pública. Gracias. Gracias. Para eso, para el mío, para el dato. Pues no sé si tienen alguna pregunta. Ah, dígame. Me ha producido mucha curiosidad, te ha dicho que uno de los primeros restaurantes españoles que encontró fue un ministro fan. Sí, sí, Ullastres. No puedo haber nada más contado a esto que el ministro fan. Sí, pero Alberto Ullastres era un tío muy inteligente, ya le he dicho, hizo una tesis doctoral sobre el padre Mariana, que también se puede consultar en la Biblioteca Histórica de la Complutense, que está ahí en San Bernardo y el acceso es libre. Hay que rellenar una instancia, pidiendo que te prepares la tesis antes de ir, para consultarla. Pero es verdad, además era amigo personal de Laureano Rópez Rodó, el padre de los planes de estabilización en España de finales de los años 50. Y sí, sí, esto es para decir que Franco de Economía ni sabía ni quiso saber nunca, vamos. Ya saben, la cita esta que tuvo con Ullastres en el pardo que le dijo, le explicó cómo estaba la economía española, cómo estaba el Banco de España, que se le habían caído a las divisas, vamos, fatal. Y Franco le dijo, haga usted lo que tenga que hacer. Y no, pues vale, santa palabra. Y fue ahí cuando empiezan los planes de estabilización a partir del año 57. Además es bastante curioso porque la tesis doctoral de Red Chalbiol y los planes de estabilización son del mismo año, del 57. Fíjense qué curioso estos caprichos que tiene la historia. El plan de estabilización empieza en el año 57 y la tesis doctoral de Red Chalbiol, que es la primera tesis que la hizo sobre Ludin von Mises, la hizo sobre el pensamiento de Ludin von Mises, lo cual además tiene mucho mérito porque en esa época las obras no estaban traducidas y conseguirlas a veces costaba un poco por temas de censura. Recuerdo que una vez me contó Luis Rech, que ya falleció, el hermano de Joaquín Rech, que a él le gustaba leer el Newsweek porque Henry Hadley escribía un artículo en todos los números y que a veces al censor no le gustaba un artículo, no le gusta tal y no aparecía en la revista en el kiosco. No había internet, había que ir hasta el kiosco a comprarla y a veces no aparecía. Un mes no aparecía, otro mes sí, unos citas. Y él lo comprobaba por eso, para leer el artículo de Henry Hadley. La concepción o lo más reciente de la escuela austriaca o la escuela de Madrid, ¿no crees que rescata esos bases fundamentales en economías que ya aparecían dados por sentados en el mainstream y retomamos o tenemos en la actualidad gente que en máster o en grado está ya estudiando problemas que se debatieron y que se dieron por cerrados, pero que todavía son reales? Sí, porque el modelo neoclásico, eso que se llama síntesis neoclásica en España era, vamos, dogma de fe y yo creo que sí está más o menos resquebrajado poquito a poco, poquito a poco. En ese sentido sí creo que llevas razón. Muy poco a poco, en ciertos grados, menos más, menos menos, pero se asumía un método muy histórico, inductivo y eso pues parece que se le da poquito a poco la vuelta. Sí, esos debates fundamentales se dejaban básicamente para victorio del presidente. Sí, joder, sí, 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 sí. Pues sí, te contaban en pensamiento económico que hubo debates que en los años 30, que en los años 40, pero no... Esto lo cuenta muy bien Rothbard en el Man Economy and State, lo dice en la introducción, que dice que a partir de la Segunda Guerra Mundial son todos modelos econométricos y hoy en día está también fuerte, pero en la época esta de Rothbard de los años 50, 60 en Estados Unidos era dominación absoluta. Pues no sé, ¿alguien más? ¿Nada más? Pues nada, ha sido un placer y nada, muchas gracias a los compañeros de SGL por invitarme. Gracias. 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 Aplausos.